Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Vamos, vamos, buena, buena, penalti, 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 penalti Joe Félix Pero es penalti como una casa, hostia Penalti clarísimo, vaya robo, hostia que atraco, auténtico atraco, penalti como una casa Madre mía tío, luego se queja la caverna, luego se queja la caverna del partido contra el Sevilla tío Hostia que penalti, vamos, el VAR está, la sala secreta esa, vete a saber lo que hace Hostia que penalti tío, mira, 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 pasa del balón y va por él, es que no va por el balón, es que va por Joe Félix Penalti clarísimo, auténtico atraco Es que es increíble tío, venga tío, venga ya, buena Ay, 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 es que hoy no hay excusa hoy, porque Atlético de Bilbao está jugando con la defensa adelantada Está jugando con la defensa adelantada Y nada Vaya tela tío Venga, 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 a quejarse menos y a jugar más, venga Es que hoy el Atlético de Madrid está jugando con la defensa muy adelantada O sea, no hay excusa que nos ha puesto el autobús, no sé qué, que defiende contra niñas de 5 Están jugando con la defensa súper adelantada, Atlético de Bilbao hoy Y nada, ni modo, ni modo tío Ni modo Nos hace falta un crack que marca las diferencias como el comer Nos hace falta un crack que marca las diferencias, pero vamos, como agua de mayo Y eso que Oriol Romero está jugando un buen partido hoy, eh Sin balón está, vamos, brutal Pero si no podemos ni generar ni una jugada de ataque, no lo ves No lo ves Hostia, cuidado Cuidado Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hostia Que nos van a marcar, tío Ya, cancelo todo contra todo el mundo Sí, todo el mundo Y encima no hay falta Encima no hay falta Mira, encima no hay falta Encima no hay falta Venga ya, hombre Venga ya, hombre Venga ya, hombre Vamos No ganamos ni de coña Vamos, ni de coña Con esta manera de jugar, ni de coña Y ojalá lleguen los lesionados Ojalá juegue Lewandowski Porque va a depender de él Totalmente el clásico Buena Buena Claro Es que está el partido igualado Tres ocasiones para cada equipo El Barça no puede No puede generar más Está jugando igual que el Que el Athletic Club Igual Tres ocasiones para cada Para cada equipo Venga, tío Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos Pero es que Mira, es que Valde está solo Está solo Ningún jugador se desmarca Está solo Está solo Valde Contra todo el mundo Solo contra el mundo Valde Venga Ya está Final de la primera parte Vaya mierda, tío Vaya mierda del partido Es que el penalti a Joao Félix Es clarísimo Porque se desentiende del balón El defensa se desentiende del balón Y va por Joao Félix A derribarlo Penalti Vamos Ni el balón Ni el árbitro Lo pita Y no es excusa Que no estamos jugando a nada Una cosa no quita la otra No estamos jugando a nada hoy De momento Y son minutos 50 De cuatro el partido No estamos jugando a nada Es más El Atlético de Bilbao Está más cerca del gol Que nosotros Pero es penalti Es penalti Y se tiene que pitar Así son las cosas Así tienen que ser Y encima Al Xavi Al otro Al Fermín de delantero Fermín López De nueve En vez de poner a Ferran Pone a Fermín de nueve Venga Félix Gol Es todo A mí esto no me pinta bien Para el clásico Y además Hoy no podemos fallar Hoy no podemos fallar Hay que aprovechar El tropiezo De Real Madrid Ayer Hay que aprovechar El tropiezo Del Madrid Ayer Que no ha ganado No podemos fallar Hoy tío No podemos fallar Venga Vamos Vamos Que queda menos tiempo Venga Hostia Eso es tarjeta María La ha hecho la cama Que hijo de puta Tío Ay ay Es lo que faltaba Ahora mismo Que se lesiona el agujo Es lo que Es lo que nos falta Ahora mismo Ojalá que no sea nada Mira mira La ha hecho la cama Que cabrón No me lo imagino No me lo quiero ni imaginar No me lo quiero ni imaginar Ojalá que no sea nada No pues menos mal No se ha lesionado Menos mal Vamos 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 Hostia tío Así vamos a ganar El Madrid Así vamos a ganar El Madrid Así vamos a ganar El Madrid Y hoy repito No hay excusa Que el Bilbao Juega abierto Y con la defensa Muy adelantada No hay la excusa Del autobús Es que no hay la excusa Del autobús Hoy Valverde Desnuda a Xavi De verdad Es que lo está disfugando Tácticamente a Xavi Hoy Valverde De verdad Venga vamos Vamos buena Buena Gol 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 Lo que ha fallado Lo que ha fallado Tío Lo que ha fallado Tío Con la portería vacía Madre mía Me cago en la hostia Punta tío Y la min Mira con la portería vacía Tío La min Tío Mira 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 Ay 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 Venga Vamos 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 Que habrá otra Venga Vamos Gol Nada más entrar Tío Hostia Hemos descubierto Un crack hoy Hoy hemos descubierto Un crack Madre Venía Vamos Hostia Gol Que golazo Chaval Tío Que golazo Que golazo Final del partido Como habéis visto Ni robándonos Ni atracándonos Han ganado Hoy el chaval De la cantera Mark Weed Ojo a este chaval Que tiene pinta de crack Que lo vamos a necesitar Seguramente En los próximos partidos De Champions Y el Clásico Pues ha resuelto El partido Con ese golazo Es verdad Que tenemos Que mejorar Bastante Pero hoy Pese al atraco Hemos ganado Forza Barça Y a por los siguientes partidos Vamos Y a por los siguientes partidos